Hola que tal a todos, soy Noemi Díaz y de verdad hoy estuve una mañana increíble con Bocatiz y Elaine Hernández, donde ya he impartido lo que es el curso taller de escritura creativa. Los invito a todos a que vengan y se sientan como en su casa, creando e innovando. Muchas gracias.